Vajek, Aya, rápido, Hepzepha, la cámara. Rabia, volveremos contigo en cuanto podamos. ¡Intrusos, atacad! ¡Vamos! 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 A ver, estudiante, tan bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Poré! ¡No! Necesitamos el Asensiátal Tremontiores. Tenemos que evitar que nos vean. ¡La cámara se abre, ¿cierto? Mira, la cámara. Parece que les da miedo abrir la puerta. ¡Están huyendo! Cuidado, no sabemos qué hay dentro. Debemos descubrir qué ha pasado. Bayek, ¿es un sueño? Hemos entrado en la Duat. ¿Quién podría imaginar una tierra así? El hombre no debería acercarse. ¿Quién creó esto? ¿Los propios dioses? Es la historia del mundo. Bayek. Bayek. Es Gézeda. Oh, Miseni. Que tu vida termine aquí, en el polvo del desierto. Han matado a mi mejor amigo. Debemos detener a Flavio. ¡No! ¡No lo dejaré aquí! ¡Merece un funeral digno! Adelante, Bayek. Estoy contigo. Hepzefa no sabía nada de la orden. No tenían razón alguna para matarlo. Flavio le arrancó el corazón para enviarme un mensaje. ¡Fue él quien mató a Gemmo! Esposo mío. Acabaremos con esto. Ven, por aquí. Es que te has quedado bugueada. Eh... ¿Qué vas a hacer? Bayek. Encontraste al pobre Hepzefa. Rabia. Vi lo que pasó. Fue horrible. Los romanos entraron en la cámara. Septimius y Flavio. Tenían objetos que la abrieron milagrosamente. Hepzefa quiso pararlo. Pero fue hereducido. Entraron allí. Y surgió un fuego azul. Yo traté de escapar. La aldea entera perdió el juicio. Y se desplomó. ¡Han destruido Siwa! ¡Caben morir! ¡Hay que poner fin a esto! Bayek. ¡Haya! Las oraciones de todo un pueblo os acompañan. Daremos descanso a Hepzefa. Después... ¡Buscaremos justicia! Que vengan los embalsamadores. Rezamos para que Anubis acepte este adorno que sustituye a su corazón. Y que Hepzefa pueda caminar libre en el campo de juncos. Hepzefa, viejo amigo. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar esta. Por... Por... Esta. Pues no, vamos a pasar el juego ya con esto. Unos aldeanos atraparon a un legionario para interrogarlo. Flavio se dirige a Cirene y Septimius a Alejandría. Yo mataré a Flavio. Hay una granja en la frontera de Cirene. Puede que allí alguien haya visto pasar a Flavio. En cuanto a mí, le arrancaré el corazón a Septimius. Parece que la tragedia nos sigue a donde vayamos. Quizá deberíamos aceptarlo. Es duro. No quiero abandonarte, pero... Cada vez que piense en ti, pensaré en Gemu. Y en todo lo que hemos perdido. Yo también. Mientras tanto, mataremos. Adiós, Haya. No. Cómo lo sabía. Voy a ir primero aquí Voy a ir primero, y no coge A lo que queda, paso con esto Ahí vivía el niño Si necesitas algo, aquí estaré ¿De cuánto es ahora la espada? Vale Vamos a ir full a pasarnos a juego Flavio no volverá a escapar No 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 Una tierra de prados y cultivos, pisoteada por los romanos. Esta será la granja que decía Aya. Alguien debe haber visto pasar al león. ¡Pára, Mereruza, te lo ruego! ¡Por lo más sagrado, perdóname! ¡Para! ¡No soy tu enemigo! Lo siento, es que era tan dulce. Una vez me ayudó a curar a un perro herido que cayó en un cepo. ¿Qué es lo que le ha pasado? Lo he visto antes. En Siwa. Busco al devorador de almas causante. A Flavio. ¿El procónsul? Ese sucio saco de mierda. Mató a mi hijo. Arrasó mi pueblo. Y ahora marcha por tus tierras a la luz de Amonra. Ven. Soy Bayek de Siwa. Revisemos la granja. Busquemos supervivientes. ¡Praxila! De esta tierra de locos. ¿Por qué haría Flavio algo así? No son más que pobres granjeros de Siwa. Estaban en su camino. ¿Dónde están Inés? Todavía quedan soldados aquí. Tengamos cuidado. ¡Tengamos! ¡Tengamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nene, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Capas rojas y el pusilánime con la cabeza de león. Escogieron a los fuertes, granjeros, mi hijo Cadet, todos. Luego vino él. Ojos oscuros, parecía un cuervo. Me dieron ganas de lanzarle piedras. Llevaba algo dorado en las garras. Lo mantuvo en alto y graznaba mientras caían ante él. Algunos por su mano, otros por sus seres queridos. Contra natura, todos gritando, llorando, corriendo, muriendo. ¿Cómo es Cap? Nadie se fija en Neneth, la vieja de los ojos nublados. Pero yo en ellos sí, no grité. Me mordí la lengua hasta que me hice sangre. Encontraremos a los hombres. ¿Qué hicieron esto? Date prisa, niña. El cuervo voló al norte al hogar de la cazadora. Eso graznaban los Capas Rojas. ¿Me traerás a Cadet de vuelta? Lo haré. Flavio también se llevó a mi hijo. Llevemos a Neneth a mi carro. ¿Vas a seguir a Flavio? Debo hacerlo. ¿Por tu hijo? Por todos los hijos. Por todos los hijos. Debes echarlo mucho de menos. Cada segundo, despierto, dormido. Os volveréis a ver en el campo de juncos. Eso espero. ¿Neneth habló del hogar de la cazadora? Sí, Cirene. El refulgente pórtico de la conquista romana. Está al norte. Si Flavio está allí, lo encontraré y destruiré cada fibra de suca. Cuando llegues a Cirene, busca a mi amigo Diocles. Le confiaría mi vida. Y la tuya. Es un magistrado que escucha a los demandantes en el ágora. Dale esto. Ojalá remita la locura en esta tierra. Yo rezo porque encuentres justicia, Bayek. ¿Por qué se llevarían al hijo de Neneth? La sombra de la ciudadela sobre Cirenaica es alargada. Los rumores dicen que el general Agripa y Flavio se preparan para la guerra. ¿Contra Egipto? ¿Acaso dudas de su ambición? No. No pararán si no intervengo. Llevaré a Neneth a mi clínica en Balagre, al sur del templo de Asclepio. Aunque allí ya tenemos bastantes problemas. Os encontraré si puedo. Os encontraré si puedo. A casa. A casa. A casa. A casa. Ojalá. ¡Bing, bing! ¡Bing, bing, bing! Me estoy mirando. Ahora vuelvo. Gracias por ver el video.